Hago mi rap a mis colegas, tú eso no lo olvides nunca En sí que vuelve de la muerte con flow de ultratumba A poner pelos de punta y solo rozo el micrófono Si lo cojo cruje en cuellos, esa es la misión Sonando con el 1-2-D-E-R-N Es normal que se la pelen cuando escuchan a estos dos En sí aquí no compites, mejor que brindes por el combo del momento Y chiles como una perra, chico, estamos de vuelta El oficio a las puertas y yo liándome esta mierda Pa' que del David no píen, mastico sabor menta, es fresco Escupo happy day con cada verbo que rimo, yo los congelo Extraigo témpanos de hielo y el pulso de acero Pa' que carguen el bonde veneno y le metan fuego A pleno pulmón, la mierda del barrio en acción Cayendo desde el cielo, planeando por culpa del vacilón Tengo mi shit, tienes que probarla Mi shit, más pura que parla Tengo mi shit, tienes que probarla Mi shit, más pura que parla Más pura que parla Más pura que parla Esta mierda es pesada Más pura que parla Más pura que parla Madre gástrofe Más pura que parla Más pura que parla Y en el cuarto Esto es Por lo que sú Kran D C Rod pues también es cuando sacan temas los trapean menos de él y se le debería ponerle un título de ese tipo de cómpicos a lo que yo le identifique que son sus productos del oficio nocturno si no existe ya pasión es lo que hace vive como si lo hubiera lo que queda y cada paso es importante y me da igual lo que suceda realidad paralela todos quieren tumbar al nocturno pocos lo logran no tienen chungo quieres comerte el mundo y te hace la cobra mis secuaces ya me sobran para el hurdo yo curvo las ondas que escupo y dan forma a la eslora que ocupo el escudo de Conan me quieren dar duro y los dejo saltando a la comba o haciendo una conga como tus normas que te jodan yo tengo mi musa y la música me alejo de la droga te quiero zorra eres la única que me castiga y me perdona la vida mi fuerza motora soy en esto como siempre me sientes quemándome la pista como Kobe con los Lakers me paso por la polla lo que digan esos haters mis rimas son balas hablan mucho y los que acaban sin dientes no son los que venden ma music son triángulos pirámides vocablo en otro plano hablándome geometría salta en cada frase no espero que entiendan ni que pasen por las puertas que mi mente pase transito el laberinto apuntando frases el print lo haga lento no creo que me cantes humo bajo el flexo sacando brillo al sample solo es talento negro yo no ocupo en balde yo vivo tranquilo solo a mis ideas sigo así desde chico tiro busco mi sitio escribir en mi quimio mi vicio tan lleno de amor y de odio al final es lo mismo me sigo así desde chico El que escribe y graba La impotencia te lleva a afirmar algo que no es tuyo Ahora ingieres obviamente mi cianuro Mi jugo clásico a tu entorno le flipa Tal vez siendo un parásito no aprecias lo que implica Las metáforas se entienden, no se explican No preguntes, no se pierde el tiempo del que comunica Yo escribo y sé lo que pretendo, dinamita El universo y yo no encentro, solo puede el que se sacrifica Prioridades, apunta en la libreta Importa el corazón y no tajar hasta la meta Ni con paz, ni actuando oportunista de mierda Hablamos de escribir y solo cumple lo que representa Amarte de tu sex, happy, no pienso hablar más de ti Mis letras, eso ya es agua pasada Me pienso centrar en el rap, mis raps, mis temas La jodienda con mi grupo mientras pienso en el ahora No el mañana porque eso Dios dirá Lo que es seguro es que el mañana es imposible de asegurar Y seguro que el presente se nos va En cada calada lo vuelvo a pensar Y si fuese de otra forma, el tiempo no se puede embotellar Es difícil de asimilar, debes practicar pillar la onda Y yo te llevo el tiempo, lo libero en mi blog Lo trato bien como un hijo, lo saco a pasear al ritmo Y él baila el compás de un beatbox No le hace falta más, es suficiente Viene del oficio calentito pa' vosotros de mi gente Murido en los aparatos, aprieta los dientes, chico Y yo te la hechiclo Y yo te la hechiclo Oh! 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 ¿Tú que eres un ser mágico? ¿Podrías darme hojas? El sol me contestó, yo no puedo. Vete tú a buscar tus ojos. Vete tú, vete tú. Vete tú, vete tú. Vete tú, vete tú. Vete tú, vete tú. Lo que hice por ti, nunca lo hice por nadie. Yo buscando una razón y tú esperando que falle. Sé que tu corazón es grande y que cabe un estadio en él. Pero soy solitario, no esperes que cambie mi estado. Estoy bien, tengo razones. Ya no espero que el mundo reaccione a su fin inminente. Que llegue la muerte y la esperes feliz. Mantenerse fuerte, lo de siempre, resistir hasta que el elegido despierte. Entre agentes Smith, no soy el vecino del frente. Sigo aquí, yo no quise perderte. Yo no quise perderte, pero te hice reír. Te quedas de lado, te doy de lado, así mil veces hasta que ya no sé ni de qué lado estoy. Yo voy contigo, hermano, no te fallo. Ni otro yo conmigo, nos cuidamos. Llego a la tienda y digo, pechuga de pavo, medio kilo. Y pan pa' bocadillo, lo hago yo con aceitito. Dios bendito, luego el yo y me quedo listo. No te necesito. Yo no necesito nada de lo que ofrece. Yo ya soy el que me obligo a estar alerta. Yo sigo vivo por escuchar lo que me cuentan. Yo persigo un barco hundido y el olvido queda cerca. Yo no pido que el destino me proteja. Estoy tranquilo, sé que existe un equilibrio entre dos fuerzas. Sigo, mira madre, ya he crecido, tengo treinta. Enloquecido por la hierba. Yo no necesito nada de lo que ofrezcan. Yo ya soy el que me obligo a estar alerta. Yo sigo vivo por escuchar lo que me cuentan. Yo persigo un barco hundido y el olvido queda cerca. Yo no pido que el destino me proteja. Estoy tranquilo, sé que existe un equilibrio entre dos fuerzas. Sigo, mira madre, ya he crecido, tengo treinta. Sobrevivo, he aprendido de ella. Yo no pido que el destino me proteja. 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 Jodido como el frío de enero con un happy den de menta con licor del polo Hablo y me salo hasta abajo, el labio cortado, calado hasta los huesos Tirititando, vengo a escupir fuego sobre el hielo instrumental A derretir y que haya charcos y se escuche el show del paso De mi pie sobre el asfalto, refregando la suela Me veo reflejado bajo el cielo gris en un cristal roto Clima como el de UK o USA Como pasó una foto y niebla, niebla como si hubiera vampiros Amanece rompiendo y el sonido de las olas, humedad y su cántico Calando en mi, calando en mi, fuego en mis manos Me enciendo el cigarro, inhalo humo, caliento mis pulmones y ahora ya no tengo frío Lo asumo, nunca me quitaré de respirar este veneno Es el frío de diciembre, precediendo al de enero y siempre Hubo un tiempo en el que no escribía poesías tan grises Llegó el fin de los días felices ¿Quién te da la garantía de lo que dices? ¿Quién predices? ¿Quién te cambia las heridas por cicatrices? ¿Quién resiste? Cuando ya no queda nada, un final triste Yo en mi jaula y sin alpiste Recomiste mi esperanza y vomitaste roca y lava La sombra del oficio es alargada Eclipse de sol sin gafas y las palabras afiladas que son lanzas se clavan Traición, pecado, corazón acorazado, cutada, situación acorralado What up? No importa, la vida es corta Te darás cuenta cuando tengas cuarenta o cincuenta y las piernas ya no respondas Brindar con champán por librarme de ese mal no es hora Estoy navegando con el viento de la base esperando que suceda lo que es inevitable Vuelvo a pintar en tu mente mis frases de nada Buscaré otra teoría interminable Velada con diamantes sabiendo cuál es la parada La helada muerte es una eterna visitante La nix inestable por el día no te cuenta lo que antes Si no brilla no me alivia el arte Deja que te cuente el descarte excepcional que exijo hasta dar con mi alijo personal El mismo sacrificio que te exijo es el que tendrás A un herido no me rimo al azar Más de danzar con palabras que de penalizar Al de mi mente es al que pienso alcanzar Hay veces que sin ti desistir la esperanza La mente no descansa, te permito soñar Bien, píllale el sabor Despacio no lo engulla Traga con mesura que lo comes bueno Porque lo hago yo Lo cocino con amor sin duda Huele rico, sabe rico Te están vendiendo mierda este plato exquisito Prefiero a fuego lento que también me lo hago expreso Algunas veces me bloqueo y no escribo en un mes Y lo prefiero a sacar Todas esas maquetas que apestan Sin contenido ni estilo Si no tienes dele parte presta Tontean con el micro como Bieber con la gueta Lo flipo con el rap como rastas con la hierba Yo blin con la seta Antonio Flor y la manteca Yo no pinto de etiqueta Y aunque cambie el ciclo va a ser toda la misma mierda Seguiré escribiendo, improvisando cualquier bar de mierda Rapeando por amor sin buscar promoción Sabiendo que son pocos los que te dan mierda como hecha Cuatro compases y cerramos el ciclo Soy un adicto a dejarlo escrito Por consiguiente mi flow envuelve el blog Rap en mi blog 24-7 trimo voy bajando de las nubes a las que un día subí Ni da pa' comer ni pa' dar ni pa' vivir El rap supongo que no tengo talento aunque sé rimar Supongo que de tanto esfuerzo en mejorar Por mi cuenta seguí mi propia senda Hoy saco referencia, mi sueño lo cumplí Hoy voy rapeándola la vida Mis penas, mis alegrías y mis dilemas Y no lo cambiaría, créeme Estamos bien De ahí pone la guinda pero aquí no hay pastel Soltamos el estrés, son y licor como flexi Si te mola, bless for you and your friends De la P-A-L-K-L De la P-A-L-K-E J'tourne comme une toupie dans des cauchemars agités Quelques chansons dans l'oubli, quelques connards à gifler Bien sûr, ce s'est perdu en chemin Cuando intento me encuentrar, y avale algunas gulturas de la mer, si me siente el in�oré En un atrofe, no pas de historia en vain, en un fin du coup, somos un jubiforme en jubil, y a la victoria, enfin, les musclas trop os de ser, me pique pas des ampulons, on fait croissants de merde, on es pas des gens cool, en mon histoire, sans fin, se compte en grammes de shit, en haine, en provocation, j'ai maudit d'enfants, ces patroulas de gendarme de flics, et je me sens fou, c'est reparti, cette incapacité à être heureux, nadiecal que ma tendance à être un peu dans le flou. Centaines sans trop d'vocations, on rêve de mieux comme Emma Bovary. Sin connotación para mis anomalías J'emplace una bien carrera, me siento taré Les gajos m'en sorses, yo sé Pero todavía esperamos el bonheur Para que vienes m'en sorceler Esperamos que la esperanza en quise más Mi paciencia se ha hecho mal Sé que los stars en plus Car la vulgaridad es banal Tu veras que nos fronts se plizan Sos el peso de las décadas Qu'on manque de espacio, que los pneus crisis Cuando nuestros enemigos nos vemos desarmados Y es así que avanzamos Tant bien que mal, yo vuelvo a escribir Es para combinar mi absence En fin, que dalle, yo voy Porque es sin duda Que se sabe hacer de mejor tantas Y que para que para ellos Mientras buscaba tu calor Desesperadamente vi crecer mi labia Pensando alguna frase lapidaria Cediendo ante el rencor Comprendí que ciertas cosas nunca cambian No es magia hacer terapia con palabras Yo sigo cayendo como lágrimas Que a un ojo triste empaña Esa sensación del sueño que se extraña Frotándome los párpados Perdí la nitidez y las pestañas Y sentí más silueta en mí Bienvenida sea guadaña Un cosquilleo de mil pirañas Pisoteos y risorios Interpreto en 24 lo que veo Demando donde tu vaticinaste Que estaría y me planteo No ser nada mientras mi mente pateo Creencias que bateo Con más clase que sí Odo escribiendo en oxigeo Dando vida a lo que hoy digo Emerge poseidón insensible En mis escritos Y en su mente bobarí Me lanza el infeliz hechizo Lo bello de lo ínfimo En el mar de la tristeza Mis anfibios Con un corazón arrítmico Y delirios Surcando palindromos Que no veía al inicio Me doy cuenta De que llevo este talento Al precipicio Mi don ficticio Mi vicio Mi vaticinio Mi visión Valores que otorgó Un dios impreciso El latido me recuerda Que vivir sin ti no es digno Herido escribo oro Y brindo por otra canción C'est comme ça que ça se passe en 2016 Cousins Rien n'a changé On reste toujours old school Dans nos têtes Dans nos cœurs Dans nos couilles Deja que escriba un rato Solo busco sonar guapo Todas ahora en el aparato Y sé que me sientes El espíritu de siempre Las mismas ganas que antaño Te lo culo con los años Un adicto al 1-2 Aunque sé que sigo verde Yo lo cuido con mi gente Tras beber y fumar Que es que saco un cacho En un momento La lírica estructuro Y hasta me estrujo las 100 Cuando las dejo caer Despacio como la miel Va dentro Perfecto en el tempo Entra suave como tequila de México El fuego en el flow Que te quema Te pinta el pelo Mi rima es caramelo Y no la entreno Antonio Carmelo Del rap en español El combo mágico Entre yo y Ernesto Siempre será algo distinto Del resto Ni mejor ni peor Yo solo apuesto A que en 20 años Aún seguimos en lo nuestro Este combo es necesario Para la fluida clásica Aún gracias que tus labios Deberían pronunciar Con letras rápidas Amigos La combinación de estilos Locas, vicios, cola y coca Tan distinto y a la vez mortal Dos son los hilos De tímidos cohibidos con papel Decididos a hacer mítico El que hacer más genuino Viniste a hacernos daño Y no quisimos reaccionar Porque no nos van las guerras Sin sentido Despido calidad Aunque yo sé que nunca es suficiente La realidad es que volaron Ya los 20 Si toca madurar No pretendas que no escriba siempre Ahí sí sería hiriente Déjame soñar Cedes muerte Daré vida a líneas infinitas Resido lejos de la suerte Fuente de mil citas Siempre consecuente Con la tinta que me excita Cuando impregna Cada hoja incita A ser profesional Si tu mente vuelve a ser Si te vienes voy a hacer Shit clásica Vista panorámica de ayer Mantengo la cordura Por un tiempo limitado Disparos Del destino Que en este Y narramos Si tu mente vuelve a ser Si te vienes voy a hacer Shit clásica Vista panorámica de ayer Mantengo la cordura Por un tiempo limitado Disparos Del destino Que en este Y narramos Que bueno cabrón Viniste en buen momento Atrás quedó ese mundo enfermo Atrás Quédate lejos Fui yo a favor del viento Huyendo del infierno Perdiendo la razón Por este sueño Compiéndonos Como pisadas en la nieve En pleno invierno Camino por donde yo creo Un reo del miedo Y pierno Eternamente incrédulo Dentro del pozo Aquí no hay péndulos Saliendo poco a poco Ya sé hacerlo Poco a poco Ya voy viéndolo Si me escuchas Te lo cuento yo Todo el que jugó a ser Dios Acabo huyendo Escucha mi voz Imagina Mi retrato robot Y mi ruina En altavoz Una mina El pensador Yo y mi dina No hay rencor Mi doctrina Me ayudó en esta vida Una cortina de amor Si el pudor predomina Quien me guía Nadie lo sabe Todos los días Inseguridades Pon punto de mira En otro planet Volando cabrón Lo más cercano A delirar Estando sano Nunca sale igual Cuando es temprano Sutilmente inspirado Saqué gloria Pa'l legado Viví con el temor Que me supone Ser el amo Y has tarado Mi campo semántico mental Del que saco El material Más preciado Que regalo Si aquí me siento alado Es normal Porque alcanzo los versos A los que puedes optar Si has mejorado No paro Nunca literalmente Porque escribiendo Conquisté los dominios De tu mente Luego al verte No sé cómo me rompiste El corazón Le preguntas cuando quieras Los detalles De mi muerte En expediente Más que la vida Va recopilando Con karma positivo Acabaré brillando Aún sigo gritando Largo al negativo Cabrón Que en momentos De bajón de mí Se hace cargo Lo siento cabrón Lo suelto y lo empapo Tengo un trato Con el ritmo Del 4x4 Hacerlo guapo Con los máquinas Sobre el track Cuatro magos Son de beat Crujen Ahora los cuellos crujen Auténticos fenómenos De la costa del sol Besados con su son Ahora sientes el calor Y ves que llevo la razón Por eso está sonando Again and again Siempre bien alto Furia acumulada Rabia desatada Desahogo son Como mil patadas En el mentón De tu enemy Hoy por ti Mañana por mí No lo olvides bro Esto es hip hop de corazón Solo puedo soltarlo así Con mis compis Tomando Eristoff Pedita Patri Todo gira en torno al calor Del altavoz Y escribir letras en blocks Pa' cupir en instrumentales ¿Qué pasa cabrón? Vuelve el invierno Cuando vuelvo yo Eterno ciclo como frío Calor Inalterable como el baile Entre la luna y el sol Entre estos cables De mi pativa Mi opinión Y es más real Que esa mierda Que te puedan contar Escribo líneas Asesinas frías Hostia si te va a colar La gente vive vacía La patía es normal Si tengo cuatro pavos Me los voy a gastar Los conozco pobres con dinero Miseria mental Levanto el dedo a esos mierdas Le regalo unas líneas Joder que aprendan Ponte el bozo en la boca Puede ser que la pierda Saltando la rutina El frío quema Y a veces no hay más Que luchar por lo que crees Y punto Vivir como piensas Cuando importa lo justo Cuando el frío alimenta La tensión el impulso Cuando lo suelto tan frío Que genero calor Tu silencio Vaya da igual Esto no es serio Esas nubes no van a inundar mi imperio No morí a los 27 como un genio No vino a verme a los conciertos Ni mi gente No vengas a decirme Que si estoy perdido Que no me acuerdo de nadie Yo tengo mis líos Compadre Que cuando yo estaba hundido Y sin aire Nadie vino a echarme Ningún cable ¿Entiendes? Yo soy el que espera Hasta diciembre A que lo salven Que alguien mata El presidente Y al que venga Otra lengua de serpiente Que miente más que habla No lo asienten Y te salen las palabras Pestañeas Mira bien Que aquí cualquiera Te posturea Como a placas de cien Que mierda ¿Qué crees que hemos venido a hacer? Si no es buscar placer Enloquecer Matar la bestia A veces los silencios Valen más que las palabras No tienen mi respeto Por saber usarlas Y si la respalda Hasta la muerte Como Samprice No toquen mis pelotas Tengo orgullo Como Samurai Yo mato por mi gente Como un pitbull Pelando hasta que deje De la tienda That's right Por el búnker Bien high Con mis hermanos Ya sabes el sitio Pirras son triángulos Pirámides de Egipto Lo que me jode Es la arrogancia Con la que caminan Por la vida Luego no se atreven Critican al que le tira Se rajan Exprimo el día Como las naranjas Me flipa el cítrico Si hablamos de fumarla Me quema la vida Como esta montada El de abajo tira Pero nunca voy a llegar Estoy en esto Desde siempre Así que apúntala Lo que me quema Es lo que considera Inormal ¿Qué coño os pasa? Cuando el final Este más cerca ¿Qué haré? Lo bueno prevalece Dicen yo no lo sé Tío Yo no lo sé Pero hoy Si con mis trece Lo malo por encima Sin placer Sé fuerte Ciego de hachís Lo veo todo más claro Hace tanto que no salen las cuentas La cosa está apretada Hasta ahogar La cuerda Se tensa Y todo va a estallar Procura que no salpique la mierda Me siento como un llama Casi con las deudas Hago números Y no cuadran las cuentas Me lo he buscado Pa' que aprendas Eso es pa' que aprendas Pregunta a mis colegas Pero yo no hayo respuesta No He de espabilar Le follan a las deudas Seguro que si dejo de ligar Cuadra las cuentas Pero es una espiral De mentirme Mentir a mi entorno Y a todo el que esté cerca de mí Quiero ser feliz Dejar de ser un mierda Me miro en el espejo Y no parece que aprenda Se va toda la mierda Y no me doy cuenta Solamente pendiente De que cuadre las putas cuentas Para hablar de ser edad Mejor tápate la boca Con tanto viste mierda Aquí rendir es lo que toca Escribir otra línea Es prioritario para mí Ponte las botas Pocos lo pretenden oír Con corazón Porque tal vez No está tan cerca del oído Lo único que sé Es que me despivo Y yo lo entrego todo Por tener unos minutos más de estilo Y si me siento bien Por ello es que he cumplido Tan tímido y herido Y a un despido La verdad desnuda Erguido Con tantos palos Y quien da sin recompensa alguna Mantengo el hilo de cordura Que me dio el sentido Común Yo nunca he sido consentido Algún capricho Si es más que necesario Para tener vida Sacrificarse no es opción Si no dime a qué aspiras El día que pusiste trabas Yo tomé medidas No alardes más de plata Delante de midas Cuando el final esté más cerca ¿Qué haré? Lo bueno prevalece Dicen Yo no lo sé Tío Yo no lo sé Pero hoy sigo en mis trece Lo malo por encima Sin placer Sé fuerte Cuando el final esté más cerca ¿Qué haré? Lo bueno prevalece Dicen Yo no lo sé Tío Yo no lo sé Pero hoy sigo en mis trece Lo malo por encima Sin placer Sé fuerte Diluvio encima de mis páginas Rema Compagina el aire que te dan Con lluvia ácida Y verás de nuevo el sol La tempestad nunca es eterna Esa lluvia horizontal O son tus lágrimas Que te quema Buscar paz o mantenerla Que la encuentras Cuando está todo perdido O cuando temes por perderla La salvación no está en el nido Está en las alas que te dieron Cuántos vieron mi leyenda Y no vale de nada Hacer nada por un muerto Haz lo mejor por alguien Que esté vivo Y que te entienda Invocación del mejor Dios Quiero al señor de las tinieblas Consumir lo que me dio Ya no quiero vuestra mierda Super Nachos cabrón Letra grande en la pared El ministerio con inferno Pa' que entiendan Los de hacienda Quien defrauda Quien se enfrenta Empezamos con palabra Acabaremos muertos Por pagar la reprimenda Civilizaciones muertas Por diluvios universales La tierra sabe curarse De todos sus males Róbalo al que tiene Y al que no tiene dale Tira lo que tiene Porque sabes que no vale Tengo lo que tengo que tener Paro el mundo por placer Para ver Como todos vais a caer Búnker infernal Verlo para creer Nocturno es el oficio De la lluvia y su saber Círculos de danza Invocando tu presencia Agua mece al río Que baña mi paciencia Gotas en la frente Me devuelven la conciencia Un boli y un papel Hacen que pierda la clemencia Ya Ni religión ni ciencia Me come la polla La divina providencia Niega tu creencia Y construye tu sendero Mágica experiencia Bajo este aguacero Sácame to lo que llevo dentro O dame to lo que lleves encima He visto el alba en la tarima Gastando saliva Gastando mi vida Guardando secretos en hundina Veo ruinas en retinas extrañas Pasajero de un destino Que atrapa telas de araña Como quieres que te creas Si hasta el espejo me engaña Aunque no haya agua Yo me tiro a la piscina Porque no nos queda nada que perder Y con todo por aprender Y con otro por aprender Y tú me quieres sorprender Con esas migas Y yo mirando hacia esa cima ¿Quién mira desde arriba? Dime quién te obliga Mare voy a disecar todas tus lágrimas Grabo mi nombre en las esquinas Y codifico lo que siento en estas páginas Mi mente libre y vuelo por el cielo Sin freno caigo pero no me estrello No me mato es un sueño Y no me doy cuenta de ello El subconsciente dicen Me gustaría saber si es cierto ¿Qué hay de mundos paralelos? De otras vidas del alma Del túnel de luz de los muertos De un puñado de sal De los dioses y demonios Que no se ven pero gobiernan las almas De las personas que se matan por dinero Humo de hash que sube al techo del búnker Super tranqui aquí con los compadres Otro día más Solo quiero fumar Rayarme ahora está de más A veces pienso que mi vida es un bucle Fuck that Si escapé de ese mundo Pero me busca, me persigue Atina a ver señales y las suelo ignorar Pero ahí están Ahí están Si fueran verdad Digo si fueran de verdad Vuelvo al track como vuelve el invierno Y por qué no Si es crema yema en mis dedos Cuando los sueltos se cocina en mi cerebro Explosive Goma dos Callejero Green soul Hot invierno You know Rápido, lento Escupo clase al tempo Afilo mi phone Como comiendo un coño simple Lubrica mi dicción Gritando en otras lindas Como un gato hipersensible Caminando por la calle Con los cascos Escuchando Cypress Here Me lo rudo, lo tiro en un plis Como Hasselweep Como Mariel Split Va Es de levar, alright Grindando your mind Como chicle se estira my line High Pompas de humo en tus sienes En otras feras me muevo Aunque mi cuerpo esté en el verde ciego Mi mente está en Venus Checa este flow veneno Sin problemas Yo lo tiro y lo recoges En el búnker escribiendo enfermo ¿Por qué no? ¿Por qué no termina y te quitas de en medio? Yo apago el incendio Te joden la vida Yo gasto saliva y salud Toxinas a luz de mentiras Y me miras con miedo Por fin haba el cuerpo Sentillas que minan los nervios Terminas con ellos por otra vía Un tranvía, un camello Una tía, un entierro Un buen guía en un mal día Confía, ¿por qué no? ¿Por qué no te piras con ellos? Y nos vemos en la cima Si sigo con vida será por mi huevo Y sigo siempre fiel a mi camino Ya solo me dedico a hacerlo Ilustrativo y verdadero Real como el cielo Mi vuelo cayendo al azar Podré aterrizar Esto es la gravedad, compañero No quiero pensar Deje de ladrar y muerdo El que me venga a buscar Encontrará una vipero Fumadas que ni yo iradas Yo ni vas a Molly por la ventana Si pasa la poli No digas nada Aquí la ley no te ampara Veis las veis drogadas De esas veis con faldas Veis sin bragas Yo lo escupo, tú tragas Yo no educo, yo quemo salas Sin rapo con hadas Verdades a media edulcoradas En el surco veo caras De difuntos que no recordaba Be real, stay real Be real, stay real Me lo dicen en el asiento Todo un bug a ti me chirría No hay piedad, sangre fría Tu rapper favorito dice Madre mía No me hables, no me pillan No hay hambre para lo que ansían Mirada vacía Frases de un libro de filosofía Le pongo una cofia a la reina Sofía Le pongo a fregarme de noche y de día Deas, oro, bromos, cobre Plata, plomo, rata, noble Mata a todos, mata al conde Suena lata en un bar sin nombre Traje en silencio a Londres Puse precio al hombre pobre Todo se compra, todo se vende Sobre todo la gente noble No puedo evitarlo Me ponen un ritmo y de pronto me pongo a soltarlo Prefiero una jeña que enfresca Llamar a esa jeva y montarla en el carro ¿Por qué no voy a hacer lo que quiera? Si está en mi cabeza al poder realizarlo No, ya lo tienes colega La mierda sistema, te estamos hablando Tráeme otra más bro Recibe este impacto Que si quieres te demuestro lo que valgo Dame un micro y ya verás como me salgo Si me muero sé que será de un infarto Yo no invento cosas Que no me han pasado Putas camellos raperos Que hablan de dinero Que nunca han ganado Estoy relajado Nadie nos puede parar De que te vale la pasta Si no te la gastas en rap de verdad Porque no te vas Si en verdad no lo sientes El que avisa no es traidor Hermano, soy buena gente A quien quieres engañarse Hasta a ti mismo te mientes Luego no vengas llorando Contándome lo de siempre Contándome lo de siempre Contándome lo de siempre Hablo de un arte El de hacer mil remixes Yo con mi sonido triste Vago como vaga un lince Solitario hasta que el tinte Tiñe el mundo para que pique Oye nos indique Déjalo fluir Y di que hay mil Que son mejores O increíbles Yo ese tiempo Lo dedico a contemplar Mi límite Y pensar que un olestar Fue príncipe Antes de reinar Que dicen Que no valemos Pero nos tememos Ti Cuantos guerreros Prefirieron hielo Al miedo De envidiosos necios Si que reniego Pero no del rap Del reino Quédate tú El podio El premio Está bastante más allá Tantos años Y no me detengo Yo solo detengo El tiempo En frases Cuando fases Tengo llenas De verdad No siempre me inspiran líneas Soy una deidad Efimeral Sin fin Voy con más química Escribiendo Que envidiendo en tracks No soy libertad Pa' mi es lo único Que importa Dictac Tu autoestima Estorba El que no supo madurar ¿Qué es lo único que no supo madurar? Piensa cómo será, quién estará vivo y quién no acudirá Quién te echará de menos o quién le faltarás pa' ser feliz Quién guardará de ti un buen recuerdo Quién esperaba tu fin pa' construir su imperio y ver tu entierro Piensa si podrás ver el sol salir después de muerto O si no es así pide la luna por lo menos, te deseo un buen trip eterno Piensa en el momento en que te incineren y tu alma diga adiós al cuerpo y vueles surcando el cielo Tuviste un hijo, plantaste un árbol, escribiste un libro, hiciste algo Sentiste amor sincero, pasaron de largo Diste la vida por alguien y después descubriste que eres un farsante Conociste ese sabor amargo, luz brillante que te envuelve y te deja ciego No es tan estresante cuando ves que no hay remedio, ya no hay miedo Hora de reflexionar, quieres cambiar el pasado, ya no hay tiempo Solo puedes ver llorar al que has dejado sufriendo Y aquí contemplo la estampa que te escribo, negativo De vida exento, el fin del cuento fue invertido Te has mentido, nunca fue resuelto, no sé el nivel de acierto Antes de caer en el olvido yo también viviré esto Lo veo desde arriba como antes Aunque ya no existe frío, nunca fue bastante Siempre fui distinto a vosotros y quien me quiso lo notó, lo supo No existe truco, ya estoy muerto, puto Y da igual lo que lloren, no voy a volver Mi tiempo se agotó como se agota un pastel Mi energía está aunque no está debajo de mi piel Mi ser impregna todo y todo es nada a la vez Me fui y mis regalos fueron palabras Hice montones con tantas, la muerte me dio tablas e hice puentes Son de humo los dibujo mentalmente Si preguntan la verdad no sé si estoy vivo o muerto realmente Te atascas, lo buscas, a mí no me discutan La energía nunca muere, solo muta Conservo la puta esencia como ese disco de puta Ni que lo cuido como el TED, cada frase bruta Vacío de bolibre, algunas cosas no se compran Explícale a las pijas que la vida es una y corta Yo pinto pensamientos, los dibujo en estas ondas Dimensiones, reflexiones, hoy soy joven y no importa Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salí a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afligiendo a los demás Que es del confort tu funeral Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salí a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afligiendo a los demás Hasta pronto, no sé dónde pasaré la eternidad Aunque en realidad da igual cuando cruce el horizonte Hice canciones pa' ayudar a recordar Pero el tiempo las enterrará igual que hizo con Walter Risa post-mortem, un día de un año pasará No gastaré mi tiempo en contar las horas que me falten Le brindo un corte y ya es más de lo que da Porque me roba todo lo que quiero que es enorme ¿Te imaginas que algún día encuentran cura Y que quien muera sea porque quiere paz eterna Ante la duda viaja a la luna Mi esencia parte de la inspiración Que un escritor que la merezca la consuma Sensación incinerada que no ayuda a ser en nada O hay diez vidas pasadas que me callan ruina Ni de lejos hay verdad aproximada Solo un pensamiento entre dudas que nunca se aclara Mientras se fuma aprendo a coger el momento Cuando sea tarde imprimiré su precio en mi lamento Su sufrimiento, el tic-tac funerario que no entiendo Evitar lo que dará siempre mi intento Por más que baje el tiempo haréis la reunión en mi honor Con alegría o dolor diréis adiós a Ernesto Dejaré un texto por si entras en shock Si no escucha mi voz mientras yo marcho contento Sobran palabras para describir este momento Va, todo lo bueno y lo malo se va Lo que piensas de ella da igual Es un ciclo universal que puede ser Que solo se esté dando en la tierra Recuerda, vive siempre el presente Sé consecuente en lo que sientes Que después te arrepientes de no haber dado el paso Yo cargo con errores catastróficos Pero sé que he vivido arriesgando Jugando pleno, enganchado a la vida como un bazuquero Sabes de lo que hablo Gastando mis aciertos y mis fallos Y ahora muerto porque al irme me voy con lo opuesto Que es lo mismo con lo que vine en A Ni tan siquiera el cuerpo Quiero que sepas que hay mil cosas en que me arrepiento De haber jodido mi entorno siendo autodestructivo por dentro todo este tiempo Y jodiendo la vida a los que me andaron queriendo En el párrafo final quiero verlos descansar De tanta lucha por hacerme cambiar Viví a mi manera y a mi manera morí Y al fin pude descansar de tratar de encajar Cuando en verdad me sentí afuera Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salí a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afirpiendo a los demás Por fin confort, tu funeral Yo no quise herirte hasta ese punto sepulcral Yo no quise hundirte, salí a la superficie a respirar Viste la luz al final de la espiral Te liberaste del dolor afirpiendo a los demás Por fin confort, tu funeral Con la E, con la D, con la T, son experiencias Si tú no tienes texto, tú que sabes de esta mierda Que se lleva por dentro y hace que la sangre hierva Si tú no tienes texto Con la E, con la E, con la E, con la E, con la T, son experiencias Si tú no tienes texto, tú que sabes de esta mierda Que se lleva por dentro y hace que la sangre hierva Si tú no tienes texto Y después del parón empezó el cambio Eso define casi mi vida entera Estoy de cine pero rabio Soy más cabrón pero más sabio Oculto en mí un viejo rencor Que tintó las lentes con las que veía mejor Es necesario plasmar esto en papel Un trauma menos Una vez que se le escupo al micro Ya está fuera de mi piel Lleno Mi cuerpo de aire va a vaciarme Y sigo ciego en plena acción Introspección como John Lennon Yo también desconecto del mundo A menudo observo Y vuelvo a él después de un tiempo Con dos nudos Uno en la garganta Y otro en el estómago a cabo Bailando con la Santa Muerte Bajo un árbol blanco Mientras RN y Dásaro Tienes munición todos los días Cerca de los 30 Y no estamos locos todavía Salió del corazón directo Sin filtración Así suicida Yo no rapeo Yo te video Diapositivas Conecto con Ernesto Porque comparto el concepto Con el que trata el rap Amor y respeto Me hago cargo Primero eso Y después que quede guapo Mucho pamplín aquí Con poco que decir Haciendo teatro Lanzo esta mierda en su cara Y lo ven claro Más que un aborto Caen en llano Verdades como un puño americano Nos fue perdido el tiempo Si aprendimos algo en ese agosto Un saludo hermano Cuídate Nos vemos pronto Hace mil que nos quedamos Y no lo vemos raro Ha tenido que pasar un año Pa' hacer otra colabo Que te voy a decir Que no sepas tío He estado liado Casi he dejado la carrera Esa barrera no he pasado Obstáculos los hay Los tres los sorteamos Cuando digo que estoy guay Realmente necesito un trago Un artista en el amago De problema Serudito de la vista Que lo avista cuando llegan Vamos Sé que te pasa parecido Me entiendes El David con el Ernesteo Tío Como siempre Perdido en el lío De mi mente En apariencia sonriente Realmente deprimido Perdón Por el tiempo que has pasado Esperando a que me esclara La puta depresión No me dejaba Oyendo carcajadas De la vida Se pasaban los días Y aunque quería Las heridas No menguaban A ver si va mejor De lo importante No me olvido Sigo lido del dolor Y con rencor Mejor escribo Un señor para el estilo No un dios Cuando no veo color El talento da motivos Familia o conocido Que más da Amor o sin sentido Amigo para siempre Os lo despido Si me pongo a pensar En los problemas Que aguantamos Es normal Que escribir Se convierta en necesario Cierto es que la edad avanza Que los problemas Van y vienen Y con los años crecen Crece la responsabilidad Con lo vivido Trato de vivir en paz Conmigo mismo Y cuido en no hacerme enemigo La vida rápida Viene y se va Se fuma como espuma De afeitar por la mañana En el baño Se van los fallos Pa' abajo Y de los aciertos Vivo De seguir dando rap Cuido y cuido Mis rimas En los ritmos Que monto mierda Se pega y hace Boom, boom, ba El combo superstar Con el shine Que más te ciega Dilo ya Nosotros si sabemos estar Nos vas a no aparentar Porque el dinero No llega Ni pa' una famba Pero sigo Le meto y digo El ritmo si es mi amigo Y eso no lo da la plata Saber que mi soltura Es grata Frente al micro Da confianza Mi labia En una base fat Te hace clave En cero coma Con la E Con la D Con la T Son experiencias Si tú no tienes de estos Que no has visto Mesa mezcla Que no has visto Un antipop Es que no te has hecho Unas letras Que al hijo Tú no le rezas Con la E Con la D Con la T Son experiencias Si tú no tienes de estos Tú que sabes de esta mierda Que se lleva por dentro Y hace que la sangre hierva Si tú no tienes de estos Tengo mi shit Tienes que probarla Mi shit Más pura que farla Tengo mi shit Tienes que probarla Mi shit Más pura que farla Practico el 1-2 En ratos libres Impredecible flow Que saco sin sudar Cuando sudo y me abrigo Es cuando queda mortal Del todo Y digo Coño Esto puede brillar Como oro Mas sigo manchado De lodo Hasta el hombro Hincando los codos Vuelvo el rap A mis venas No hay condena que pueda Atarme a la apatía De los mortales Cuando suena la base Mis rapeos son de fase Tiros de cañones Láser Vuelan Y yo quiero volar Por el espacio Con un jetpack Con sativa Soltando un flow Caníbal Amenízame la cena Anda Tú ponme a prueba Y rápido te falta No soy más que nadie Pero menos manta Tan capaz Sin ser de HP squad Colega Y dejándome melena Pa' los rastas Ahora bailo Caja One love forever One blood En la pena Mucha hierba Pa' fumar Y mucho follar Antes que uno se muera Tengo mi shit Tienes que probarla Mi shit Más pura que parla Tengo mi shit Tienes que probarla Mi shit Más pura que parla Más pura que parla Más pura que parla Esta mierda es pesada Más pura que parla Más pura que parla Tienes que probarla Que pena al perro Con R.N. produciendo Suéltalo